Con apoyo de la Secretaría de Finanzas y Planación, este mes, el Ayuntamiento de Poza Rica dejará de pagar 2 millones de pesos mensuales de participaciones federales por servicio de alumbrado a la empresa NL Technologies, la cual significa un ahorro de 214 millones de pesos en la administración municipal. Llevamos ya mucho tiempo en reuniones, en esta coordinación con el municipio, buscando terminar este contrato. Digo, ya posteriormente de todo lo que se vino haciendo, de hacer la requisa, hacer la recesión del contrato, pues ya hoy en día estamos contentos de anunciar al alcalde que a partir de este mes se suspende la afectación de participaciones para el municipio de Poza Rica. Durante sesión de Cabildo en la Ciudad Petrolera y en presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, expuso que tras varias reuniones de corte fiscal y jurídico, se cumple con la política de sanear las finanzas del Estado y los municipios, suspendiendo las afectaciones al erario por una compañía que no ejerció sus obligaciones. Habla el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Es un logro histórico que deja un claro hito de lo que se desea hacer con las finanzas públicas y dejar atrás las políticas, vamos a llamarle equivocadas desde nuestro punto de vista, y de esta manera resarcir parte del daño que se hizo a las finanzas. Cabe mencionar que mediante el respaldo del gobierno estatal, Tuxpan, Medellín y Poza Rica ya pudieron romper los contratos heredados por administraciones pasadas y serán los próximos meses cuando otros cuatro municipios más habrán liberado el proceso jurídico y podrán detener el robo y saqueo pactado con gobiernos del pasado. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. Gracias.